Hola amigos etcétera, hoy vamos a dar la primera vista del Moto Z2 Force, fíjense que viene en una caja muy premium, bastante grande, en donde muestra que es de Lenovo, que la marca Motorola se conserva y aquí viene el sello, que amigos si ustedes se los venden y está abierto como se encuentra acá, no lo acepten porque debe estar totalmente sellado, vamos a ver los contenidos de la caja, como primera medida es una caja bastante grande, así que vamos a quitar la cubierta y aquí a primera vista salta el Moto Z2 Force, que como pueden ver tiene la propiedad de la pantalla Shutter Shield que es inastillable, o sea no se va a romper en pedacitos, es bastante resistente, no quiere decir que sea derrompible, pero resiste mucho más que cualquier otro smartphone comercial que encontremos, soporta Moto Mods, o sea los accesorios, tiene cámaras duales de 12 megapíxeles, como pueden verlas acá, el hecho de que traiga doble cámara es algo nuevo, solo lo habíamos visto en Motorola en la línea Moto G5 S Plus, así se ve, lastimosamente, seguramente algunos están diciendo, oye no tiene entrada de audífonos, es verdad, solo tiene la entrada USB-C, pero bueno sigamos mirando, tiene una resolución Quad HD, o sea 4 veces HD, es una pantalla de 5.5 que llega a 1440p, tiene una batería de 2720 miliamperios, con turbo carga, o sea va a cargar mucho más rápido, trae memoria ROM, o sea la memoria interna de 64 GB y memoria RAM de 6, lo cual es muchísimo, así se ve por detrás, aquí están los conectores de los mods, es bastante delgado, esbelto, y bueno, vamos a ver que más hay en la caja, retiramos esta especie de protector, y vamos sacando para ver que sorpresas nos encontramos, esto parece ser la documentación, y efectivamente aquí nos encontramos la llave para acceder a la SIM, la documentación del Sound Boost 2, que es el parlante, que se utiliza para amplificar el sonido, fíjense que está en varios idiomas, la documentación del Power Pack, que es el mod de batería, acá está súper gráfico, muy fácil de entender cómo usarlo, y qué significa además, cada una de las funciones indicativas, en cuanto a si la batería está descargada, o está totalmente cargada. Información de regulación, en inglés, y creo que acá también debe venir en español, así efectivamente acá está, seguridad y aspectos legales, temas de la CRC, que es el cliente local, y la guía rápida, con dibujos, fácil de leer, que todo el mundo debe explorar antes de empezar a usar el celular, viene desde cómo poner la SIM, cierto, porque tiene una bahía de doble SIM, hasta cómo conectarlo, cargarlo, y cómo usar los mods. Bueno, importante, revísenla antes de empezar a usarlo, no salten de una vez a usar el dispositivo sin leer la documentación. Entonces aquí vamos a dejar todo muy ordenado, porque como pueden ver, hay más contenidos en la caja, así que vamos a darle una mirada para ver qué más sorpresas trae el Moto Z 2 Force. Bueno, aquí vienen dos mods, pero primero voy a guardar esta caja, para tener el espacio suficiente para mostrárselos de una manera muy interesante, porque además tenemos los mods antiguos. Entonces, aquí tenemos el Power Pack, el Power Pack de batería. La gente se imaginará, pero qué es esto, esto parece simplemente una cubierta, pero en realidad es un accesorio muy poderoso. Como pueden ver, aquí está la bahía de conexión y aquí hay otra. Entonces lo que se hace muy intuitivamente es ponerlo acá y él queda un poco más grueso, pero empieza a cargar, empieza a darnos más batería. Fíjense, acá ya empezó. Ahora, muchos de los usuarios antiguos de Moto Z 2 y toda la serie Z van a decir, bueno, pero se ve exactamente igual al anterior. Pues fíjense, aquí está el mod anterior, tiene algunas pequeñas diferencias. Vamos a ver, en cuanto a grosor, el diseño cambia, el logo de Motorola está más presente y por detrás también está contramarcado de una forma diferente. Aquí vamos a dejar los antiguos. Entonces, recuerden, simplemente se añade acá y el Moto Z 2 Force o cualquiera de la serie Z empieza a cargar. Entonces, trae el Power Pack en su segunda edición y aquí vemos, básicamente, el mod de sonido. Bueno, fíjense lo hermoso que es. Tiene una textura que se parece más a la de un parlante. Aquí está la base y se encaja de la misma manera como el otro, en donde simplemente yo encajo la contra huella con la huella aquí y ya quedó nuestro mod de sonido. Muchos dicen, bueno, pero es igual al anterior. La verdad es que no. Vamos a revisar el anterior para compararlo. Básicamente, no solo a nivel de colores, sino a nivel de textura cambian bastante los dos. Fíjense que esta textura es más plástica. Esto sí parece, básicamente, la parte posterior de un parlante. Ahora, ¿cómo se quita? Pues acá está la contra huella para retirarlo del Moto Z 2 Force y aquí vamos a comparar cómo se ven por delante, por detrás, por los lados y demás. Aquí estamos dejando los antiguos. Estos son los nuevos mods. Bueno, pero aquí no han acabado las sorpresas. Todavía hay más. Para los que decían, bueno, ¿y qué hago con mis antiguos audífonos? ¿Cómo los voy a conectar? Aquí está la respuesta a sus plegarias y a sus preguntas. Básicamente, el Moto Z 2 Force trae un adaptador de USB-C a 3.5. Lo que debe hacer cualquier usuario es simplemente conectarlo por la entrada USB y aquí ya puede conectar sus audífonos de una manera fácil. Bueno, y muchos se preguntan, ¿qué es esto? Pues esto es una agarradera extra porque dado lo menudo que es este adaptador, se puede perder fácilmente. Entonces uno simplemente lo agarra de acá y acá mete los audífonos y queda todo muy bien sujetado. Bueno, aquí tenemos el adaptador de corriente que es Turbo Charge y el cable USB-C a USB normal que básicamente lo que nos va a ayudar es a sincronizar o a cargar el dispositivo. Bueno, amigos, como pueden ver, básicamente estos son los contenidos de la caja y aquí está el protagonista de nuestro unboxing, el Moto Z 2. Bueno, vamos a ponerlos acá porque claramente no se quiere quedar quieto. Entonces aquí está el Moto Z 2 Force. Recuerden, pantalla inastillable, muy resistente para todos los que tienen problemas porque terminan rompiendo las pantallas. Los esperamos en texetera.co